3. Cuando hay época electoral, los aspirantes al Congreso no se cansan de ofrecer la construcción de hospitales y la promesa de meter en cintura a la CPS. Lo que acaba de pasar en la Cámara de Representantes muestra que una cosa se promete antes de que los elijan y otra se hace después de elegidos. Anoche, la Cámara debía realizar el debate que convocó el representante del polo, Víctor Correa, sobre la crisis del sistema de salud. Vean el desolador panorama de la plenaria. De los 166 representantes, 166 solo asistieron 21. 145 congresistas respondieron a lista para que les paguen. Y se fueron. El citante al debate le pidió al presidente de la Cámara, Miguel Ángel Pinto, que les descontara el día de trabajo a los ausentes. Si yo fuera la citante, habría pedido que los... Hasta que rogaron por un médico para calmar el dolor y mantener en buen estado la salud. Hasta mañana. Que descanse.